En primer momento tuvimos la polémica en la cartelería acá en la ciudad capital, en el cual nuestra lista de cambio a Catamarca, dentro de la anidencia de Juntos por el Cambio, había sido objeto del retiro de manera clandestina y furtiva en la peatonal Rivadavia por personas que se conducían en una camioneta y tapados sus rostros, que sin identificar si dan respuesta alguna ante reclamos de militantes que casualmente pasaban por ahí. Este atropello que tuvimos en nuestra publicidad electoral, bueno, luego se vio replicada ya de manera institucional por el municipio de Valleviejo, en el cual, alegando una supuesta violación, una ordenanza vigente del año 2013, decían que de oficio iban a retirar nuestra cartelería, bajo el pretexto que era una contaminación al municipio de Valleviejo. En primer lugar, nuestra cartelería no es la que está prohibida por dicha ordenanza, por cuanto se refiere a cartelería, que es la famosa pegatina, digamos que son carteles peós con engrudo, otro tipo de pegamento, sino la cartelería que usamos nosotros para hacer conocer nuestra oferta electoral y de esta manera vivir la democracia más plenamente y hacer conocer a los vecinos de los distintos municipios que existe otra opción que no será solamente el oficialismo, este cumple con todas las medidas de seguridad, por cuanto es una cartelería flexible, en la cual no puede producir daño si se cae o golpear a un transeúnte o vecino, es una cartelería removible por cuanto va atada con un hilo piolín en los postes, y en el cual va a ser retirada luego de transcurrido el acto eleccionario. En nuestro municipio, la capital, está previsto en la ordenanza y está autorizado la colocación de carteles de tal manera como lo estamos usando, y bueno, es una ordenanza por supuesto mucho más nueva que la que tiene el municipio de Valleviejo, en el cual alegan los funcionarios municipales que ellos son la impronta, yo creo que la impronta en cuanto a la legislación, yo creo que están atrasados, y su postura realmente atrasa, y me hace recordar a los años más oscuros en la vida institucional de nuestra República Argentina. ¿Qué va a pasar entonces, Valleviejo? ¿Hay que retirar la cartelería? Hasta ahora, le aclaro, no hemos recibido nuestra fuerza, no ha recibido notificación alguna, solamente en los medios, no sabemos. Y por otro lado, lo que... Bueno, pero eso es un error, las infracciones y las sanciones, tienen que estar determinadas las sanciones, las multas, por el juzgado de falta, no por un director o un secretario de la municipalidad, es el juzgado de falta el que determina y que debe garantizar el derecho de defensa a las partes. Nuestra fuerza no ha sido notificada en modo alguno respecto de eso, y no se ha permitido ejercer el derecho de defensa, el por cual no correspondería, decirle, los fundamentos, motivos, por el cual no corresponde el retiro, y tampoco corresponde una sanción alguna. Pero luego de estas manifestaciones, expresiones que atrasan, como lo digo, por parte del municipio de Valleviejo, empezaron a circular por las redes sociales, todo lo contrario a lo que ellos alegaban o justificaban para retirar nuestra cartelería de publicidad electoral, en el cual, con personal del municipio y con camiones del estado municipal, estaban colocando carteles de la oferta electoral de Lucía Corpaz, y creo que el candidato a concejal de la fuerza que gobierna el municipio de Valleviejo. Esto no más ni menos que de ese máscara, que es una evidente persecución política a nuestra lista, que representa la fuerza opositora, y que nos ven como el enemigo a vencer, en el cual estamos siendo objeto de una persecución, nada más y nada menos, y usando los recursos de los vecinos de la Municipalidad de Valleviejo para sacar mejores réditos electorales en contra de nuestra lista.